La política de cero tolerancia en inmigración fue decidida e implementada por la administración Trump de una manera desordenada, sin medir las consecuencias. Como resultado trajo caos e indignación. La primera orden ejecutiva para impedir el ingreso al país de las personas de varios países de mayoría musulmana causó una confusión generalizada por la forma improvisada que se hizo. Ahora ocurre lo mismo, el resultado fue la separación familiar y los cambios en el trato a la solicitud de asilo, que condujeron a una cascada de desafíos. Uno de ellos es logístico, el otro legal. El primero se enfrenta con carpas, el segundo con más jueces para el presidente Donald Trump. La justicia es un estorbo a sus planes. Así lo manifestó a través de su tuit en donde dijo que la contratación de jueces conduce a un complicado proceso legal. No es la primera vez que el mandatario considera que el proceso debido, constitucional, que merece un individuo, es una molestia. Hace unos meses asustó a senadores republicanos cuando sugirió quitar primero las armas de fuego y después considerar el proceso debido de la persona. Allí cambió rápidamente de opinión. Su nueva solución es seguramente inconstitucional. La separación y el atiborramiento caótico está creado en parte por la decisión de procesar a gente como si fueran delincuentes cuando antes eran deportados en la frontera sin muchos problemas. Por otra parte, las peticiones de asilo no pueden ser tratadas como lo desea Trump, deben hacerse ante un juez de inmigración. Estos magistrados están apabullados de casos con demoras de años. Finalmente, los derechos que otorga la enmienda 14 de la Constitución abarcan tanto a ciudadanos como a residentes legales o a indocumentados. Existen numerosos fallos judiciales que son convenientemente ignorados y mal interpretados para poder negar esas protecciones. Los más significativos son Player V. Dow que en 1982 estableció el derecho de los menores indocumentados a la educación. O Zadvidas V. Davis de 2001 en donde la Suprema Corte de Justicia dijo que el proceso debido de la enmienda 14 cubre a todos los extranjeros en Estados Unidos cuya presencia puede ser ilegal, involuntaria o transitoria. Desde el primer momento de la presidencia de Trump se amplió por orden ejecutiva el alcance de la «deportación inmediata» utilizada por administraciones anteriores. La diferencia está en la naturaleza y el fin dictatorial de quien lo aplica. Para Trump los jueces de inmigración son un estorbo cuando en la realidad es necesario ampliar su número. Lo mismo es la norma internacional, que está codificada en la ley estadounidense, que rige la insolicitud de asilo. Para el rey su deseo es hacer la ley. En la democracia, la ley es la que reina. 4 de junio de 2012 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Ley SB 872 Quitaría el control local a comunidades de California 27 de junio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Opinión Janus VSA FSCME En defensa de los sindicatos 22 de junio de 2018 ¿Cómo los hombres pueden bajar de peso rápido? 25 de junio de 2018 ¿Por qué la migración? 12 de septiembre de 2017 Los mejores tres productos del cabello Para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 California Un futuro limpio, ecológico y diverso 27 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir Pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Editorial El derecho a la salud reproductiva 27 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Editorial Una solución a medias 21 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 26 de octubre de 2016 Facebook deines do ocur parks sta con Links para olmas un futuro purposes 1 de junio de 2018 Digital Park ECCADO